Saludo a Patricia Muñer, diputada nacional del Frente de Todos. Patricia, gracias por atendernos. No, por favor, buenos días a todos. Hay sectores que de pronto, hablando del trabajo, ¿no? Hay sectores que de pronto, monotributistas de las primeras dos categorías, A y B pueden haber recibido un 10.000 pesos que se van de las manos muy rápidamente. Seguramente la clase muy alta todavía tiene espalda y ahorro puede a lo mejor tirar, pero hay un sector, una franja, yo te diría, monotributistas arriba, el C, D y E, que realmente están, no sé si, a ver, quemaron los ahorros y tienen una serie de compromisos, desde la luz, los impuestos, los empleados, o que tengan. Digo yo, las empresas de hasta 10 personas, o las empresas familiares, están con mucho problema, Patricia. Sí, nosotros estamos haciendo un relevamiento de todos los sectores de trabajadores y trabajadoras, obviamente que algunos están peor que otros en distintas situaciones. Lo más grave, la situación más grave son los despidos que están ocurriendo, empezando por Techin y por algunas empresas más. Porque en estas situaciones de... Bueno, a ver, permítame y déjenmelo a mí, lo de Techin es una hijaputés total, ¿no? Que quien tiene miles de millones de dólares y no puede ponerle el cuerpo a mil y pico de empleados en una situación de pandemia, es una hijaputés. No tiene ningún justificativo, no es un... A ver, por ahí reniegan del Estado, pero Techin no armó 100 camas con aparatos para que la gente respire. Después reniegan de... Estos que salen a defender rápidamente a las empresas, ¿no? Perdóname que te interrumpí. No, está bien, decía. La situación más grave, obviamente, son el tema de los despidos. También hay suspensiones. Y el tema es que hay muchos sectores de trabajadores que no están percibiendo ingresos altores, sobre todo los trabajadores del sector informal que vivían de trabajos precarios, pero que tenían algún ingreso de las conocidas changas y demás. Cuando todos esos trabajadores no están teniendo ingresos. Y la situación es realmente grave. Ahí hacemos un punto. Es difícil también que de pronto, ante esta pandemia, uno deje entrar al domicilio de uno a una persona para reparar una heladera o... Si puede... Obviamente. Si puede, no. Obviamente. Obviamente. Y después hay un sector informal que son dibujados como monotributistas, quedó un 40% de la gente que está en negro. Exacto. Sí. El tema es, bueno, las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional, a mí me parece que son correctas. Todos los días están emitiéndose medidas como para contemplar todas las situaciones. Obviamente es una situación que nos tomó a todos, de alguna manera, por sorpresa. Y es muy difícil llegar a todos los sectores. Me parece que el gobierno lo primero que hizo es ocuparse de los sectores más desfavorecidos. Obviamente, digamos, ¿no? El sector informal, el sector que menos cobra y demás. Y le ha pedido un esfuerzo a los que más tienen, digamos, de manera tal que colaboren en esta situación. Nosotros estamos haciendo un relevamiento de la situación de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, porque la semana que viene la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión con el ministro Moroni, donde le queremos plantear justamente estas situaciones, que a veces no todas las situaciones llegan a los funcionarios nacionales. Entonces, tenemos que ver estas situaciones que están viviendo, por ejemplo, los peones de taxi que viven, que cobran a porcentaje. El peón de taxi que tiene que pagar el alquiler del taxi, que tiene que pagar el combustible, y después, si puede, gana, y si no, gana. Seguramente tendrán algunos arreglos diferenciales por estos días. Hoy prácticamente no están llevando nada a sus hogares. Y, bueno, estamos recibiendo informes de distintos sectores, bueno, para ver cómo vamos a resolver esa cuestión. Porque esos trabajadores, al estar en relación de dependencia, por ejemplo, no perciben la IFE, el complemento que ha implementado el Gobierno Nacional, al estar en relación de dependencia no lo percibe, pero en realidad no está percibiendo nada de salario. Por lo tanto, están en una situación más que compleja. Sí. A ver, dentro de la provincia de Santa Fe, porque está bien, los diputados son de toda la nación, pero vos seguramente tenés una sensibilidad o podés percibir mejor lo que ocurre en la provincia de Santa Fe. ¿Qué sectores advertís que están más complicados? Bueno, evidentemente, todos los sectores que tengan que ver con la industria es un sector que está afectado porque muchas se han paralizado, no tienen ventas y demás. Entonces, ese sector es un sector que está muy preocupado. El sector de... Estos sectores de trabajadores, como decíamos recién, peones de taxi, los trabajadores ladrilleros que están teniendo dificultades en algunas cooperativas, como la cooperativa de Avellaneda, donde hay 68 trabajadores que están viendo la situación, si realmente va a haber despidos o suspensiones y demás. Y después, todo el sector de la economía informal, digamos, que vive de trabajos cotidianos. Está bien, eso creo que la gente lo entiende, pero de pronto, empresas como las grandes cadenas de electrodomésticos, que también están hablando de que se ve por internet que los empleados salen a reclamar, porque parecería que no le van a pagar o le van a pagar un sueldo disminuido. Pero, ¿hay alguna alternativa ahí para, aparte de los repos, los repos están funcionando? Bueno, por lo menos fueron anunciados así, de que los repos iban a comenzar a funcionar como para paliar la situación de muchos sectores. En eso tendrán los empleadores que ponerse las pilas y cumplir con toda la normativa que corresponde, digamos, porque no es solamente recibir un subsidio del Estado, o es cumplir con ciertas normas, digamos, que tienen que ver con el problema de los aportes y demás. Para eso las empresas tienen que tener a todo su personal en blanco, digamos, como se llama habitualmente. Y, bueno, después hay una línea de préstamos, digamos, para pequeñas y medianas empresas, que también pueden acceder para el pago de salarios o para el funcionamiento algo más habitual de lo que está ocurriendo en estos momentos. El presidente ha pedido voluntad, buena voluntad a todos, digamos, ¿no? Obviamente que todos los trabajadores están muy preocupados porque al no haber ventas, como en estas grandes cadenas, más allá de que se haya incrementado la venta por Internet, obviamente que están todos preocupados porque no hay ventas en general. No solamente porque la gente no puede salir, sino porque la gente no puede adquirir. Está bien, y yo le sumaré algo más, que es lo que realmente me preocupa, Patricia, y pasa por aquí. O sea, ya la cuarentena es un hecho distinto, diferente, al cual no estamos acostumbrados. Pisar la vereda te trae miedo, te da miedo. A eso le sumás que te falta dinero. Y apareció un fenómeno nuevo, yo te diría, en los últimos siete días, que son a través de las redes sociales, estos Alfredos Caseros, o este radical de Córdoba, o sea, gente que... Y a mí la ecuación cuarentena, más falta de dinero, más odio, me da, me huele muy mal. O sea, me huele a 2001, me huele a cosas raras. O sea, me parece que hay gente que le... Yo lo único que pido es tranquilicemos, o sea, para criticar a Fernández y al gobierno de septiembre, octubre en adelante, tienen tres años y medio, pero me parece que falta grandeza por parte de personas que no tienen... Que a lo mejor en lo económico pueden vivir un año sin trabajar, pero falta entender que se necesita regar de tranquilidad a toda la sociedad, porque lo que viene siempre va a ser un poquito más difícil por ahora. Poco, pero difícil. Por eso es tan importante transmitir información oficial respecto de la pandemia, ¿no? Todo lo que transmita el Ministerio de Salud a nivel nacional y el provincial, digamos, es importante eso, porque ha habido un montón de información falsa, la gente pregunta, consulta, los grupos de WhatsApp están a full transmitiendo información. Yo creo que efectivamente lo que debemos hacer es tranquilizarnos, respetar las restricciones, respetar el aislamiento, respetar las pautas de cuidado y demás, pero obviamente en estas crisis sale lo mejor de la gente, como es la actitud solidaria, de la gente que colabora, que ayuda, que está atenta a los problemas de la sociedad, pero también sale lo más terrible de algunos, como los empleadores que despiden, como estos opositores que pretenden tirar para atrás todo lo que con buena intención se está haciendo en este caso desde el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Lo que hizo Cornejo, el planteo de Cornejo de suprimir los aportes sindicales merece todo el repudio, nosotros lo hemos estado hablando con los diputados de extracción sindicalista, que somos nueve en la Cámara, merece todo el repudio, claramente, todo lo que hace Cornejo es en contra de la sindicalización, del movimiento obrero en nuestro país, así que me parece que no estamos en momentos para esa cosa, ni siquiera para ponerlo en consideración y discutirlo, digamos, deberíamos estar todos mirando cómo salimos de esta cuestión, que obviamente estamos en un momento donde la gente se empieza a intranquilizar y empieza a preguntar cuándo se levanta la cuarentena, cómo se flexibiliza, cuándo puedo salir, y bueno, obviamente, va a haber algunas pautas, seguramente, vamos a ver qué es lo que va a anunciar el gobierno este fin de semana respecto del fin o no de la cuarentena, se está hablando de una flexibilización gradual, digamos, pero bueno, tendremos que estar atentos a la cuestión. La última pregunta, Patricia, y tiene que ver justamente con las redes sociales y una suerte de puteada la clase política desde los caceroleros que aparecieron y ahora parece que se han tranquilizado y diéndole a la clase política que o no cobre o que baje sus sueldos, ¿qué le decís a ese sector que viraliza eso? Mire, la respuesta que ha dado el presidente de la nación al respecto me parece que ha sido la correcta, él planteó que no le puede bajar el sueldo a los ministros cuando están trabajando a destajo desde que empezó la pandemia. Me parece que ese planteo digamos de que los políticos no cobren y demás tiene que ver con la antipolítica, tiene que ver con una especie de escrache gratuito y me parece que no es el momento para discutir esas cuestiones, me parece que estamos todos tras el objetivo de resolver esta situación. Todos y todas estamos trabajando de una manera u otra, nos ha tomado por sorpresa esta pandemia y nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar, claramente se ve dentro del campo de la docencia, nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar de una manera de la que no estábamos acostumbrados, desde nuestros propios hogares con las herramientas que se puedan tener, pero plantear y discutir esta cuestión de donar el sueldo sí o no, cuando Paola Roca está planteando despedir trabajadores, me parece de una barbaridad increíble, porque yo no veo que se quejen, los que están pidiendo rebaja de sueldos a los políticos, no veo que se quejen de lo que están haciendo estos empleadores inescrupulosos. Así que me parece que no es un tema para debatir, nosotros lo tenemos claro, todos tenemos derechos a percibir nuestros salarios y todos tenemos derecho a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Podrá pensar la gente que hay gente que no está cumpliendo con su labor, en el Congreso de alguna manera sigue funcionando con el trabajo en comisiones, con las videoconferencias, se hace de la mejor manera posible porque es imposible sesionar, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ¿cómo hacemos para que se trasladen todos los diputados y diputadas de todo el país? Imposible. Entonces, se está atendiendo y se está haciendo lo mejor que se puede, me parece que no se ha paralizado para nada. Pero este tipo de situaciones, como la que usted plantea, de algunos personajes que destilan odio, que lo vienen destilando hace tiempo y ahora mucho más, me parece que no le suma para nada a la situación. Yo cierro con esto, ¿no? Porque más allá de que por ahí la gente cree que con que algunos diputados no cobren el sueldo y se arregla, yo creo que nos faltan enfermeros, que los policías no sobran, que las escuelas no sobran, que los maestros no sobran, que son el gran gasto del Estado. Después decimos queremos mejor educación, queremos más seguridad, bueno, pongámonos de acuerdo y me parece que esta pandemia a lo largo de los meses va a terminar enseñándole a algunos Estados que no se puede vivir sin el Estado. Esta mentira del Estado débil, porque ahora le pedimos al Estado que traiga a la gente que quedó afuera, que ponga más camas, que ponga, me parece que nos va a enseñar a un equilibrio por lo menos donde el Estado tiene que estar presente. Claramente y lo vemos fundamentalmente en el sistema sanitario, en el sistema de salud pública lo vemos claramente la importancia de la presencia del Estado. Todos estamos haciendo el esfuerzo, el mejor esfuerzo que se pueda hacer, particularmente la docencia, Argentina y Santa Fecina en particular está haciendo un esfuerzo especial, digamos, tratando de sostener el vínculo pedagógico, no hay vacaciones, las clases no se cortaron, lo que no hay es presencialidad en las aulas, pero sí hay acompañamiento de los docentes a todos los alumnos, con las herramientas que se tienen, porque no todo el mundo accede a un aula virtual, a las herramientas tecnológicas, no solamente los docentes, tampoco los alumnos acceden a esas situaciones. Me parece que estamos colaborando entre todos, es importante la presencia del Estado, lamentablemente algunos ahora se dan cuenta de lo que significó la ausencia del Estado en los últimos cuatro años de macrismo y ahora de golpe están pidiendo la presencia para distintas situaciones que tienen que ver con cuestiones personales, como dice usted, para poder retornar de un país del exterior, para poder atender distintas demandas, a mí me parece que el Estado está respondiendo con lo que puede, con lo que encontró de desbastado al Estado, porque, digamos, ahora le estamos pidiendo al Balbrán que responda rápidamente en los análisis de los hisopados cuando en realidad durante los cuatro años de macrismo el Balbrán fue absolutamente desfinanciado, entonces, estamos pidiendo cosas que realmente se desfinanciaron y se desestructuraron durante los últimos cuatro años, se hace, se va haciendo lo que se puede, digamos, con la colaboración y la solidaridad de muchas argentinas y argentinos, de miles de argentinos y argentinos, y me parece que es con la presencia fuerte de un Estado que por lo menos yo creo que se ve claramente. Diputada Nacional de Frente de Todos, Patricia Bonilla, gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos, chau.